Estás escuchando SBS en Español. La Fiscalía General de Venezuela anunció que por segunda ocasión citó a declarar al ex candidato presidencial opositor Edmundo González por sus vínculos con una página de internet que contiene actas electorales según las cuales obtuvo significativamente más votos que el presidente izquierdista Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Los adversarios de Maduro publicaron en una plataforma digital las imágenes del 83% de las actas de las más de 30.000 mesas de votación que aseguran que favorecen a González Urrutia, quien obtuvo más de 7 millones de votos mientras Maduro superó 3 millones. La Fiscalía de Venezuela es dirigida por Tarek William Saad, un cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista. En conferencia de prensa informó que citaría al ex candidato opositor González Urrutia por la página web que habría usurpado al poder electoral venezolano por difundir las actas electorales las cuales acarrean penas de hasta 16 años de prisión. Pero él no da la cara, va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. Él desconoció, obviamente, tanto al CNE como al TCJ, así como también él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos forjados en una página web llamada resultadosconvenezuela.com. El Ministerio Público emitió un comunicado a través del cual informaba sobre el inicio de una investigación por los delitos, voy a mencionarlo, de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Nicolás Maduro fue proclamado vencedor de los comicios presidenciales por el Consejo Nacional Electoral que hasta el momento no ha publicado las actas a pesar de la presión de la comunidad internacional. Mientras, Edmundo González Urruti anunció en su cuenta de la red social X que no atendería la citación a declarar, argumentando que no cuenta con las garantías del debido proceso. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, repudió como una maniobra de persecución política la citación de la Fiscalía Chavista contra Edmundo González Urrutia. En tanto, el analista político José Alberto León se refiere a esta situación en Venezuela. Por supuesto que asistir a cualquier convocatoria que tenga que ver con que el presidente Edmundo González vaya a algún lugar, desde luego significaría su aprehensión inmediata. Esto es una de las cosas que ya hemos vivido anteriormente con el caso de Leopoldo López y el absoluto ha tenido una repercusión más allá, por supuesto, de lo que implica tener un preso político más en el país. O sea, ya tenemos más de dos mil personas detenidas. Mientras, la principal coalición opositora de Venezuela denunció acoso judicial en contra de su candidato en las presidenciales Edmundo González Urrutia, quien recibió una segunda citación por una investigación penal tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio. Además, la líder María Corina Machado convocó manifestaciones para el 28 de agosto, cuando se cumplirá un mes de las presidenciales, y el chavismo también anunció movilizaciones de calle el mismo día. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola. No presentaron ni un papelito. Mientras tanto, rompió el silencio uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Se trata de Juan Carlos del Pino, de quien no se sabía nada desde el 28 de julio. En una entrevista con el periódico The New York Times, dijo que no tiene evidencia del resultado oficial que comunicó el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Por tanto, en la entrevista plantea que el organismo electoral le falló al país al proclamar al presidente Nicolás Maduro vencedor en las elecciones del mes pasado. Para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca.